¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? Para de tener respuestas. Los discos no me van a tener pacientes. Para de tener respuestas a todo, weón. Pero ya te acertás, y así. Da como que yo te paso mi disco y te puedes ir mía, weón, Y te voy para mi casa, porque estoy solo. El fin de entero y pa, pa, pa. Y mi papá no va a llegar nunca. Pa, 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 pa. Acepto. El fin de voy para tu casa y... Y vemos qué significa... Pate, 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 pate. El pro saberlo. Me moló la wua piña, la experto en cagarla, la wua ya no me va a llamar más. La experto en cagarla wua. Una de ahí. Puro cagar no. ¿Verdad lo que hice? ¿Qué hice? Te vas a ir para mi casa, ¿también? ¿Ahora? No. Hasta la hora, y si te pago 6, nunca. Cállate wua, para la wua bicho culiado wua, para la wua. como ahí no me van a ayudar, no me van a ayudar hay un lugar peor ahí atrás como para ir a hacer algo no sé, porque quería saber si me quería dar un beso y además demasiado más importante ayudar aquí a tu amigo, lo importante pero si fuera ahí importante, sí, sería un desafío pero como sería un precocito sería una pérdida de tiempo, o no nada, bueno, la loca como que se me abalanzó pero bueno, la weona es así, es perra, pero es mi perra vos tenés que respetar esa wea, acá yo soy el master dog de la wea y había como unos ejercicios, así como con los músculos una wea como que tenés que apretar así como para no sé, a mí no me ha pasado esa wea Dios no lo quiera ¿Algún combo, wea? nada de andar pegándome en el suelo, en la maletera ¿Qué te saco de la mierda? ¿Te gustó verdad? Te enamoré ahí en cuatro días, wea entonces esa tiene que ser la razón, no es el chupo, wea puta, esta es la peor razón del mundo, wea es dejo la persona más mentirosa que he conocido en el mes, wea ya sí, le menté recién, wea oye, ¿y quién eres ese weón? un ex pololo, otro idiota otro idiota weón, te creí el más artista, weón querí saber lo que es arte, weón querí saber lo que es arte, weón puta, esta wea es arte, weón yo soy el más moderno aquí, weón con fe estoy mal infinitamente mal y por qué es un misterio fatal estoy mal infinitamente mal y por qué es un misterio fatal ah, que chato, tupido no 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 Gracias por ver el video.